Próximas paradas Destino Universidades Próximas paradas Avelina Jiménez Avelina Jiménez Avelina Jiménez Avelina Jiménez Avelina Jiménez Avelina Jiménez Destino Portalusme Calle 19 Próximas paradas Avelina Jiménez 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 Portalusme Avelina Jiménez Avelina Jiménez Avelina Jiménez Próximas paradas y restrejo. Próximas paradas y calle 40 Sur. Próximas paradas y restrejo. 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 Destino y restrejo. Próximas paradas 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 y restrejo. Los libros y restrejo. Na altura,icsapres. Próximo 6 Próximo 6 R Intervincial. ¡Gracias! 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 Y bueno, espero que este video te haya gustado Si fue así, no olvides de apoyarme con un like Suscríbete a este canal Y activa la campanita de las notificaciones Para que no te pierdas de ningún nuevo video Sígueme en todas mis redes sociales Como arroba ya mercado 2009 No te olvides de escuchar mis dos programas De radio virtuales Un café con Jan Y un diario con Jan Y visita mi blog Para que te enteres de las noticias de tecnología Y videojuegos Un diario con Jan Nos vemos en un próximo video ¡Hasta la próxima!